La nueva Alameda del Río, inaugurada el pasado lunes, cuenta ya con su propia iluminación extraordinaria de Navidad, en Galanada, para convertirse en una de las zonas más visitadas por los ciudadanos. Cabe recordar que la remodelación de esta emblemática zona de la ciudad ha supuesto una inversión de 2,4 millones de euros enmarcada dentro de la Estrategia de Desarrollo Sostenible e Integrada Edusi de Chiclana, comprometida con el desarrollo sostenible. Además, el proyecto de la nueva Alameda del Río se dividía en tres partes. Por un lado, los trabajos de adecuación de la Alameda, que fueron adjudicados a Geocivil por un importe de 1.076.405 euros, actuación que engloba una superficie total de 4.068 metros cuadrados, que contemplaba el mantenimiento del templete y la creación de dos zonas, una para jóvenes y otra para niños, así como la plantación de arbolado autóctono. Para ellos ha procedido la adquisición e instalación de mobiliario urbano, elementos decorativos, vegetación y dispositivos para la señalética, logrando así el embellecimiento de los espacios que conectan la Alameda con el centro. Por otro lado, se ha procedido a la instalación de la zona de juegos infantiles, que fue adjudicada a juegos con pan, por un importe de 519.260 euros. En este caso, el proyecto contemplaba la instalación de una gran zona de juegos infantiles, destinada a los más pequeños, que cuenta con una superficie de 741 metros cuadrados. De esta forma, se ha creado un amplio espacio para el disfrute de los niños, que incluye todo tipo de juegos. Finalmente, se ha procedido a la ejecución de las obras de reurbanización como plataforma única de la calle Alameda del Río, que ha sido ejecutada por Rodas Aitana, por un importe de 888.553 euros. Mediante esta operación, se han mejorado las conexiones del centro con su entorno, de tal manera que se ha establecido un paseo a ras del río, rodeado por áreas verdes que facilite la accesibilidad y dinamice la movilidad. Así, se ha creado una plataforma única para la creación de un espacio más uniforme y con mejoras en su accesibilidad. Paralelamente, se ha procedido a la rehabilitación y adecuación de la infraestructura de la red hídrica, para recuperar y mejorar la garantía de conducción y distribución de tan preciado recurso, así como de otros suministros necesarios para el adecuado mantenimiento del entorno urbano.